Ni siquiera entendí, como lo nuestro llegó a su fin Si te prometí, que mi vida yo daría por ti Y ahora dime quién, va a subirse conmigo ese tren Y ahora estoy al cien, y todo esto es por nuestro bien Mi mente comenzó a pensarte, pues cada día que pasa Comienzo a recordarte a ti, y aunque quiera olvidarte Llegan a preguntarme, que como yo te conoce Y ahora quiero escucharte, tu voz está en mi mente Quiero recordarla, aunque podría lastimarme Tan solo una vez más, bastaría para estar impaciente Te metiste en mi mente, y no encuentro otro episodio Espero no me tengas odio, pues contigo bien Hoy le cuento a la luna, aunque siga en este hoyo Que los recuerdos quedaron, y no los borré Que cada que sale el sol, la aprovecho la ocasión Para sentir el calor, que soltaba nuestro amor Tu corazón junto al mío, se abrazaban y en el frío Se esfumaba con el lío, pues que era mejor Quiero tenerte, ya no quiero perderte Hoy saldré a buscarte, espero pueda encontrarte Y eso me hizo más fuerte, y no quiero lastimarte Espero puedas quererme, y yo pueda amarte Espero pueda ser un día, ser mía Aunque la gente no lo entendería Y tú me pedías, que querías Intentar nuestro amor revivir Ni siquiera entendí, como lo nuestro llegó a su fin Si te prometí, que mi vida yo daría por ti Y ahora dime quién, va a subirse conmigo a su fin Y ahora dime quién, va a subirse conmigo a su fin Y ahora estoy al cien, y todo esto es por nuestro bien Ni siquiera entendí, como lo nuestro llegó a su fin Si te prometí, que mi vida yo daría por ti Y ahora dime quién, va a subirse conmigo a su fin Y ahora estoy al cien, y todo esto es por nuestro bien Espero pueda ser un día, ser mía Aunque la gente no lo entendería Y tú me pedías, que querías Intentar nuestro amor revivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!